Se sabe que los vikingos eran magníficos navegantes provenientes de los pueblos nórdicos. Bienvenido a este juego en donde son parte de la temática. Sé que al adentrarte a este mundo obtendrás toda la suerte que necesitas. Acompáñame. Nordic Spirits es un juego desarrollado por Williams en donde nos transportaremos a un mundo místico y encantador lleno de dioses, diosas, criaturas mitológicas y símbolos relacionados con la tradición vikinga. Como puedes ver, tiene una disposición de 5 rodillos por 40 líneas de pago. En cuanto a los símbolos, el comodín estará representado por una hermosa diosa nórdica, la gran protagonista de Nordic Spirits. Debes saber que puede sustituir a otros símbolos en los rodillos. Nuestros símbolos build pueden expandirse para cubrir un rodillo completo, lo que aumenta posibilidades de obtener más premios. El símbolo de bonificación es una cascada con un arco iris. Cuando tienes 3 o más símbolos iguales, puedes activar la ronda de giros gratis. En Nordic Spirits vas a encontrar un balance entre pagos regulares de menor valor y la posibilidad de obtener premios más grandes, aunque menos frecuentes. Este y otros grandes títulos te esperan en Caliente Casino. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video.